CNS Noticias salió por las calles de Pera preguntándole a los ciudadanos si sabían que es el fracking. No he escuchado eso y tampoco he trabajado en minería. Fracking sí, es una fractura que le hacen al subsuelo para extraer petróleo por medio de un sistema de incorporación de agua. Sí, claro que es el fracking. También. El fracking o la fracturación hidráulica es una técnica para posibilitar aumentar la extracción de gas y petróleo del subsuelo. La técnica consiste en la perforación de un pozo vertical u horizontal entubado y cementado a más de 2.500 metros de profundidad, con el objetivo de generar uno o varios canales de elevada penetración a través de la inyección de agua a alta presión, de modo que supere la resistencia de la roca y abre una fractura controlada en el fondo del pozo, en la sección deseada de la formación contenedora del hidrocarburo. Pues considero que el riesgo, según estudios dicen que la alta producción de metano afectaría el medio ambiente y por ende pues la condensación de este metano, la capa del medio ambiente haría mayor abertura. Y en primera instancia. Y lo otro es contaminación de las fuentes de agua, el subsuelo y la contaminación que tienen los, el agua que está subterránea. Terrible. Esa es la cabeza total. No estamos de acuerdo. Y bien por las cortes. Igual. Me parece que las consecuencias son pues muy malas para el ambiente. En Colombia, el Consejo de Estado prohibió toda la actividad relacionada con fracturación hidráulica en yacimientos no convencionales, incluidos los pilotos que había propuesto el Gobierno Nacional. Mientras tanto, el Consejo de Estado seguirá estudiando y debatiendo el marco jurídico que regularía el uso de esta técnica en el país, en las audiencias públicas de pruebas que se vienen adelantando dentro de la demanda de nulidad simple, presentada por el Grupo de Litigio Estratégico e Interés Público de la Universidad del Norte contra el Ministerio de Minas y Energía.